Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues vaya que si la delincuencia todavía está latenta en la Ciudad de México, exactamente también en el perímetro de la Colonia Obrera, sobre el eje 3 Sur y la avenida Bolívar, bueno, pues ahí unos sujetos armados ingresaron a una pensión de autos, Enrique, a punta de pistola, y bueno, pues se llevaron varios autos, amagaron al vigilante o encargado de esta pensión, pues seguramente como pudo zafarse, fue como dio llamado a los elementos de la publicidad capitalina para que llegaran a rescatarlo y así, bueno, pues tomar conocimiento de estos hechos. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.